En 1021, año del octavo embarazo de Agnes Kohl, pertenecía a Satán. Se había caracterizado por las calamidades para el pueblo y monstruosidades de la naturaleza. El pasado otoño, la cosecha se había marchitado en los campos a causa de las fuertes escarchas que congelaron los ríos. Hubo lluvias como nunca, y debido al rápido deshielo, el Támesis se desbordó y arrastró puentes y hogares. Cayeron estrellas que iluminaron los ventosos cielos invernales, y se vio un cometa. En febrero, la tierra tembló escandalosamente. Un rayo arrancó la cabeza de un crucifijo, y los hombres dijeron que Cristo y sus santos dormían. Corrió el rumor de que durante tres días, de un manantial estuvo brotando sangre, y los viajeros comunicaron la aparición del diablo en bosques y lugares ignotos. Agnes había dicho a su hijo mayor que no hiciera caso de habladurías. Pero añadió, desasosegada, que si Rob J. veía u oía algo raro, debía hacer la señal de la cruz. Ese año, la gente ponía una pesada carga sobre los hombros de Dios, pues el fracaso de la cosecha había provocado penurias. Hacía más de cuatro meses que Nazaniel no cobraba, y subsistía gracias a la habilidad de su esposa para crear magníficos bordados. De recién casados, ella y Nazaniel habían estado enfermos de amor y muy seguros del futuro. Él pensaba hacerse rico como contratista y constructor, pero el ascenso en el gremio de los carpinteros era lento, y estaba en manos de comités de examen que estudiaban los proyectos sometidos a prueba como si cada trabajo estuviera destinado al rey. Nazaniel había pasado seis años como aprendiz de carpintero, y el doble como oficial. En esos momentos, debería haber sido aspirante a maestro carpintero, la clasificación profesional imprescindible para ser contratista. Sin embargo, el proceso de convertirse en maestro requería energías y prosperidad, y Nazaniel estaba demasiado desalentado para intentarlo. Sus vidas seguían girando en torno al gremio, pero ahora incluso les fallaba la Corporación de Carpinteros de Londres, ya que cada mañana Nazaniel se presentaba en la cofradía y sólo comprobaba que no había trabajo. En compañía de otros desesperados, buscaba evadirse a través de un brebaje que denominaban pigmento. Un carpintero llevaba miel, otro unas pocas especias, y en la corporación siempre había una jarra de vino a mano. Las esposas de los carpinteros le contaron a Agnes que a menudo uno de los hombres salía y regresaba con una mujer, que sus desocupados maridos se turnaban en medio de la embriaguez. Pese a sus debilidades, Agnes no podía apartarse de Nazaniel. Estaba demasiado apegada a los deleites carnales. Él mantenía su vientre abultado. Le llenaba con un hijo en cuanto se vaciaba. Y cuando se acercaba la hora del parto, evitaba el hogar. Su vida se ajustaba casi exactamente a las espantosas predicciones que hizo su padre, cuando, preñada ya de Rob J., contrajo matrimonio con el joven carpintero que se había trasladado a Watford para colaborar en la construcción del granero de los vecinos. Su padre había echado las culpas a su instrucción, diciendo que la educación llenaba a la mujer de desatinos lascivos. Su padre había sido propietario de una pequeña granja, que le fue dada por Ethelred de Wessex en lugar de la paga por sus servicios militares. Fue el primer miembro de la familia Kemp que se convirtió en pequeño terrateniente. Walter Kemp hizo instruir a su hija con la esperanza de que contrajera matrimonio con un terrateniente, ya que a los propietarios de grandes fincas le resultaba práctico contar con una persona de confianza que supiera leer y sumar, y por qué no una esposa. Se amargó al ver que su hija hacía un matrimonio humilde y de mujerzuela. El pobre ni siquiera pudo desheredarla. Cuando murió, su minúscula propiedad revertió a la corona para cubrir impuestos atrasados. Pero las ambiciones del padre habían determinado la vida de la hija. Los cinco años más felices en la memoria de Agnes fueron los que pasó de niña en la escuela del convento. Las monjas llevaban zapatos morados, túnicas blancas y violeta, y velos delicados como nubes. Le enseñaron a leer y escribir, nociones de latín para comprender el catecismo, a cortar telas, a hacer costuras invisibles y a crear encajes con hilos de oro, tan elegantes que eran requeridos en Francia, donde las conocían como labores inglesas. Las tonterías que había aprendido con las monjas ahora daban de comer a los suyos. Esa mañana pensó si iba o no a repartir sus encajes con hilos de oro. Estaba muy próxima al parto y se sentía enorme y pesada, pero en la despensa quedaba muy poco. Era menester acudir al mercado de Billingsgate a comprar harina, y para ello necesitaba el dinero que le pagaría el exportador de encajes que vivía en Southwark, al otro lado del río.